¡Oh! ¡Dios! Si me dicen las Ángeles de Charly, voy para la cama con nosotros y luego para todos unos bermutinos ahí en el jacuzzi. Digo, no, no. Yo, tortilla de ayer ahí, en la playa, tranquilín. La pena es Juan Cuesta, ¿eh? Joder, vaya paredón, ¿eh? Muy agradable. No, yo a la mitad puedo subirlo, pero ahí arriba otra vez. Pasa a patinar. Patinar es un deporte muy guapo. Pero a la mitad no mola. No, además te hace complicado el copa. Pasa que no haya una charcutería con un poco de mortadela ahora, de apitulamiento. Es lo más técnico que hay. Sabimos. El mountain biker a veces se encuentra con piedras en el camino. Es el caso. Venga, danos un millón de visitas. ¡Ahhh! ¡Mierda! ¿Qué quieres, de playa o de montaña? Yo de Cachopos, de la playa. Y pones en la montaña. Aquí tienes las dos cosas. Bueno, hoy el vídeo que parecía que no tenía ningún sentido ni ninguna temática en concreto, creo que lo vamos a titular nutrición. Nutrición para sus normales, ¿eh? Sí. A ver, consejo número uno. Desayunar. Desayunar. Dos horas antes. Dos horas y media desayuno yo. Dormir. Dormir también. Dormir mínimo siete horas mínimo. Siete horas. Siete son pocas. No le hagáis caso. Catorce. Mínimo mínimo. De ocho para arriba. Dormir. Se acostumbra con siete. Dormir. Despertarse. Despertarse para no llegar tarde con los colegas y tal. Despertarse y luego. Yo plátano siempre. Plátano siempre en el desayuno. Algo de potasio. ¿Y el muñeco de barro? ¿Antes o después? Después de desayunar. Y sin cigarro, ¿eh? Sin cigarro, sin cigarro, ¿eh? Sin cigarro, es importante. Y sí. ¿Y luego? Seguro. Si la ruta veis que va a ser muy exigente, dos plátanos. ¿Y hacer así como meter la cola entre las piernas y bailar un poco antes de espejo antes? También. Eso de la que te estás vistiendo. Eso de la que te estás vistiendo. Antes de poner el culote como aprieta mucho y tal, pues eso. Eso. Dices, soy una chica. Avena. Muy importante, la avena. Avena. Sí, sí. Es champú. Sí. Hay que comer champú también, ¿eh? Hay que comer champú. La avena de ese mercado. 400 mililitros de champú. Eso. Eso antes del muñeco de barro. Luego ya va solo. Eso. ¿Desayunar algo, algo por lo menos algo que tenga algo de grasa? ¿Chorizo? No, no, no. Tanto no, pero oye. A lo mejor con queso, algo así, un sándwich. No, hombre, que las grasas cuestan más asimiladas. Hombre, depende. Si eres gallego, pues tendrás que desayunar. Eh, la con. La con con cancelo. Una de puta madre. A mí me funciona mucho tomar un poco de Blicarnitina, que va metabolizando las grasas en hidratos de... Voy a crack. Sí, sí. Eso es trampa. Eso es trampa, no lo hagáis. Eso ya... Eso va a ser el maradona del ciclismo. Claro. Eso ya es ciclarse. Eso es ciclarse, dice. Eso ya no. Los segmentos del Strava te los van a quitar todos, como hicieron con Amsterdam. Bueno, si queréis hablar de drogas... Eso está guay, porque si no se te acaba la energía, al final empiezas a quemar azúcar. Y no, no. Lo que hay que metabolizar es la grasa. Nivelazo. Va muy bien la testosterona, el sulbatamol... Eso es de puta madre. Yo tomo ibuprofeno. Bueno, y luego ruta a fuego. Durante la ruta... Durante la ruta. Barrita, plátano... Sí, barrita o plátano o algo así. Cada hora, más o menos. Eso mismo. Cada hora o 30 kilómetros hay que comer algo así. Mira, el pro del futuro me hablaba de unas pastillas que se llaman Magnesium. Magnesium. Muy bien. Que es magnesio que te lo tomas cada hora y entonces evitas los calambres, ya no durante el esfuerzo, sino después, cuando te vas para la cama, para la noche y tal, y parece que te hormiguea todo. Pues con eso no. Muy bien. Sí. Yo tengo unos túbitos de eso de magnesio y potasio que van de lujo. Que es lo que tú dices. Es líquido y se asfimila muy bien. Eso no lo toméis ya de primeras. Eso... Primero el plátano, no sé qué. Bueno. Bárrafo corto. Acabamos el entrenamiento o la carrerilla, lo que sea. BPAs. Inmediatamente... BPAs. Y de estrosa... No, no. Inmediatamente inyección de cebada... Líquido con sales minerales... Vale. Hablando un poco ya en serio, yo siempre tomo un poco de de estrosa. Carbohidratos, asimilación súper rápida, con unos BPAs. Yo lo primero... Y después ya me tomo la cebadita. Yo lo primero, bebida que tenga sales minerales, para recuperar el electrólito. Es importantísimo. Joder, qué nivelazo. Vale. Y llegamos al momento de la comida. Cachopazo... Sí. Que sea como una sábana de grande. Sí. O... O recuperar hidratos ahí un poquitín de macarrones con nada. Eh... Yo soy más de hidratos. Pasta... Con... Con algo así, no muy grasiente y tal. Yo soy más de cachopo, pero me obligan a comer los macarrones. No soy más de cachopo. Hombre, en vez de patatas, de guarnición o guisandestal. Agóndigas. O sea, cachopo y de guarnición, agóndigas. Agóndigas. Y de beber, grasa. Salsa de callos. Salsa... La salsa que te queda del cochinillo ahí en el horno. Ahí. Fría. Esa. Bueno, lo que no puede faltar es el arroz con leche de postre. Eso es obligatorio. Y luego una siesta. Si tienes obligaciones familiares, pues la siesta es... Posiblemente no te la puedas volver a echar en tu puta vida. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Seguimos la ruta. Eh... Entiendo que habéis aprendido un montón, porque... Más que yo, porque yo no me he enterado de nada. Destrosa hoy por ahí, no sé. Destrosa, muy bien. Seguimos. Esto sí que destroza. Si te caes ahí, te destroza que vamos. Oye, pásame una de esas de destrozana. Eso. Eso, en la cárcel, eh. De... De estrangis. Aquí el de la de carnitina y tal, eh. Ya veo. ¡A tope! Molleda libre y una. Dios. Bueno, pues ha sido una ruta muy interesante la de hoy. Sobre todo porque hemos aprendido un montón de nutrición. Desde el grado desconocido. Yo mi... Mi dieta la baso en la improvisación. Paso completamente del orden del preestablecido. Rompo con todo. Pero... Si es bueno oír gente que te dan unos consejillos muy válidos. Porque eso te hace evolucionar. Otro día con esta gente más y mejor. ¡Vamos! ¡Vamos!